hola a todos claneros bienvenidos a un hito histórico a un hito histórico en mi canal en mi cuenta de brolestar por favor rápidamente en los comentarios cuántas victorias de 3 contra 3 tenéis vosotros yo actualmente 4.995 y quiero llegar hoy vosotros vais a presenciarlo en exclusiva a las cinco mil victorias 5 mil victorias es todas las victorias que tengo en mi vida realmente no juego 8 horas al día al brolestar pero si juego bastante así que ponerme aquí abajo cuántas victorias tenéis vosotros y vamos a probarlo en los diferentes modos de juego vale mira ahí me han dado ticket incluso que decía que ya no daban ticket por jugar el mega brawler bueno pues vamos a jugar por ejemplo balón vamos a ir pillando algunos algunos diferentes modos y vamos a ganar esas cinco partidas y ya tendremos 5.000 5.000 victorias además también quiero hacer uno con victorias en dúo victorias en solitario hay hay grande grande que viene que viene que viene que viene muévete muévete bro muévete vale 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 está muy arriba está muy arriba sigue subiendo bro te pasa el balón hermano ahí estamos ahí estamos ahí estamos venga matamos vale tienen la tormenta de arena de tener la tormenta de arena acaban de lanzar la quita vida no lo quita vida no de hecho que no tiene ni habilidad bro por no tener no tiene ni habilidad corre 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 bien hemos matado a ese dinamite vamos vete de mente de portería toma ya del tram buenísima buenísima venga del tirón en el tirón del tirón del tirón ahí está el dinamite hola hermano hola hermano más de lo que hago ya no puedo hacer más de lo que hago ya no puedo hacer me retiro me retiro un momentito que recuperemos vida ojo con sandy vamos eso colazo hermano meter gol ya meter gol meter gol meter gol vamos de gol de gol vamos primera victoria en un minuto exacto creo que este vídeo va a durar poquito creo que este vídeo va a durar poquito venga ahí nos lo llevamos darry le estás mamadísimo buenísima ahí tenemos el evento de doble de fichas pues mira por una victoria 80 monedas que prácticamente una vamos a jugar con rico por ejemplo que tengo la el cachet tengo la habilidad de esas nuevas que no son habilidades que son cachet realmente pero bueno está guay por una victoria 80 80 cajas tío que tocho es que tocho vale 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 tenemos dos dos bichitos tenemos dos que nos molestan mucho ojo ojo ahí está ahí está vamos buenísima bro no lo quitamos del medio no lo quitamos del medio perfecto vale yo estoy arriba en la caja yo estoy arriba en la caja le voy a dar un par de golpes un par de golpes dije no pues los tenéis un par de golpes venga de nuevo ahí estamos perfecto ojo ojo que me deletea ojo que me deletea me voy a retirar un poco que le quiero meter la ulti ahí estamos buenísima él sí que me metió la ulti y alguien me puede decir quién está abajo defendiendo esto tío de verdad hermano de verdad es que no lo comprendo es que no lo comprendo hermano de verdad vamos no sé quién estaba defendiendo esto uno de vida 1% vamos bien manos menos mal que me he puesto ya a defender porque estaba barley y el morty abajo hermano madre mía bueno segunda victoria chicos vamos a confirmar que voy que voy bien otra vez 80 80 monedas perfecto 4997 perfecto venga una trapa gemas con qué brawler pues pan o tic venga un tic un tic no está mal no está mal un tic venga vamos a echarlo ya llevamos dos victorias nos faltan unas cuantas más por cierto chicos en el vídeo de hoy como todos los sábados voy a mandar saludos saludos a las personas que dejan su like que dejan espera 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 en concentración concentración instagram vale ahora veréis todos los saludos que vamos a dar porque madre mía está tochísimo el día está tochísimo vale el enemigo que está a vale que estaba un broc un broc parado vale había un broc afk tenía el enemigo ojo ese genio buenísimo contra el tic ojito 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 que se puede acercar voy a proteger vale bien puede estar por aquí mortis no si de hecho estaba y mortis me va a matar bueno soltemos esto y el martín muere que no sepa que se mete tanto en nuestro en nuestro campo la verdad pero bueno ya cada uno con lo suyo que mortis es totalmente con que vamos ojito ojito al bien mantenemos posición vale le hemos dado otra vez por ti viene mortis viene viene no viene ojo hermano cuidado vale le hemos dado al mortis de arriba ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos venga venga hermano pero que h creo venga va a haber pegado un tiro no me lo cree hermano de verdad ese genio siempre jugando será antes cogiendo lo y de todo venga lo matamos perfecto venga cabeza full cabeza cabeza full cabeza vamos que se lo matamos ojito que viene de nuevo mortis me lanza a zonear 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 bien perfecto ojo que viene bro ojo que viene bro vamos 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 otra victoria hermano otra victoria ojito que no recargue la ulti que no vean lo que nos hace aquí a los tres es seguro que matan a alguien espérate que seguro que matan a alguien vamos vamos bien otra victoria vale llevamos ya 98 llevamos ya 98 4998 victorias hermano vamos ese tic a tope a ver si me hago el punto el 150 de nivel estaría chulo es venga voy a coger un bot ahora que me voy a atrapaje más aquí venga combo vámonos para chicos me quiero jugar una en puntos estelares combo vamos a la lecaña recordar que todo el mundo que me etiquete en instagram o en twitter con el código aniquilo vale una fotito o algo le mandaré saludos en los vídeos de los sábados como y vale mira tenemos una mitad y un y un dinamite venga ahí estamos vale primeros tiros primeros tiros venga venga esa shelly perdón esa jesse venga tú te la puedes cargar pero vale ya me la cargo yo por aquí vale venga 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 quiero mis minas quiero mis minas disponibles vale tengo no tiene vaya hombre tiene el dinasalto es que yo no sé para qué se pone dinasalto en este en este modo no lo entiendo voy a matarla voy a matarla voy a matarla bien genial venga me cojo yo la gema vale quiero mis mis minas mis minas pero dónde están mis minas hay hay ya le hemos dado vale perfecto vamos a abrir zona aquí zona que no que no molesten mis amigos estamos perfecto tenemos ya las siete aquí había alguien verdad no no hay nadie bien ojito ojito con el dinamite que buena vale ya lo delete o yo ya lo delete o yo hermano pues voy detrás suya voy detrás suya o si no nos matamos a esta chica a esta chica vamos ahí está perfecto nos retiramos un momento que recarguemos vida por supuesto lanzamos nuestros flechas vale vale tenemos nueve gemas las tenemos todas dar y le está ahí que ya no saben ni qué hacer con su vida y claramente le había o como siempre como siempre bro vale tenemos seis si mantenemos posición ganamos ahí estamos perfecto perfecto dar y el que se ha hecho dar y no perdón dinamite que se hizo el chulillo y ahí estamos las buenas victorias las buenas victorias es que le han quitado las minas normales las gemas que no me lo creo tío no me lo creo voy a darle caña y estamos perfecto este chaval que pretende este chaval que pretende que no puede ganar mi hermano ahí estamos venga cuidado que matan a otra vez a dinamite voy a lanzar mis gemas mis minas voy a lanzarlo todo vale 99 llevamos 99 4999 victoria chicos solamente queda una para las 5000 voy a verificar que esto también cuenta en victoria 4999 la última por supuesto en balón brawl y no la vamos a jugar con jackie que la tengo mamadísima no tengo un gachet todavía de jackie pero sí que tengo la habilidad que nos tocó ayer en una caja nos tocó gachet y una habilidad o sea increíble la suerte de aniquilo ya sabéis que mi suerte es vuestra suerte si os suscribís ya sabéis que esto es vuestro canal de brunestar y por supuesto dejáis un buen like a los vídeos y ya código aniquilo para apoyar y eso que ya sabéis que todo el mundo todo el apoyo es siempre agradecido y muy importante aunque no compréis gemas chico código aniquilo que supercel se entere que la comunidad hispanohablante manda en los juegos vale bien 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 ya me ha encontrado ya me ha encontrado enemigos jackie jackie sandy león una vea y todo qué bueno vamos a primera kill pásame la hermano nada no me la pasa vale vale ahora me está fallando pero bueno pero bueno que hacéis que he matado a dos personajes me cago en la leche me cago en la leche menudo manco que tenemos compadre venga chicos si es que estáis todos ahí que hacéis me he hecho la triple me he matado a todos y se pone a vacilar el león y todo madre mía que manco madre mía que manco que hacéis para arriba está mamadísimo ese tío eh vamos ahí lo lleva las buenas victorias las buenas victorias venga vamos 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 me voy a poner aquí venga nada nada ha cogido el balón o qué ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí casi pillo a la sandy venga vamos chicos venga león vamos este león va malísimo venga la que estamos en las cinco mil victorias bueno eso no lo sabe nadie vale 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 van a tope van a tope van a tope pero que se piensan que se piensan vamos buenísima venga pero matala que era un león hermano va 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 no sé lo que ha pasado pero ha tirado de súper ha tirado de súper yo no lo he visto yo no lo he visto lo único que sé es que ha tirado de súper venga voy hacia arriba voy hacia arriba ahí estamos vale mantenemos posición vale chicos que salgan nuestros colegas genial vamos por aquí vamos por allá vale dispara pa 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 vale genial 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 momento momento de recuperar vida momento de recuperar vida ahí estamos van a abrirse ahora las posiciones lo pilla lo pilla lo pilla perfecto 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 que ven aquí ven aquí ven aquí la doble la doble la doble la doble la triple la triple vamos 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 harikido claro que sí abrimos zona y disparamos gol pero que ha pasado pero que ha pasado pero que sí he disparado he disparado hermano y esa vea que no ha hecho nada durante toda la partida ahora tiene el mapa abierto hazme algo chulo tía hazme algo chulo por favor te lo pido por favor te lo pido no te acerques a este que te deletea claramente que te deletea nada nada hay que ir a por todas hay que ir a por todas venga vea tú puedes hacer algo por favor tú puedes hacer algo vea venga vamos ojito de ojito con el león vamos vamos 5000 victorias madre mía he sufrido la última victoria tío he sufrido la última victoria es que yo no me lo creo jugando con gente que tiene nivel 1 no pasa nada pero es que no vea es que no vea bueno no pasa nada chicos 5000 victorias tenía muchísimas ganas de conseguir esto 5000 victoria bueno y esto histórico en mi canal espero que haya gustado este vídeo ponerme en los comentarios cuántas victorias tenéis vosotros y en nada tengo 600 victorias en dúo no sé si grabarlo la verdad nos vemos en el siguiente vídeo y esto ha sido bro estar con aniquilo yeah y antes de irme los saluditos como había prometido en el vídeo de los sábados empecemos con a la miguel gael tenemos también al club del fan guis y sabax tenemos a miguel el grande de espinoza santi el grande de espinoza ya fe de nuevo brian rusa argentina emilio camargo tenemos a edgar luna sánchez diego tenemos a fernando ávila narpo blay zeta steven este no tiene nombre pero muchas gracias hermano joan tenemos a vega sánchez sr xd y su fm el roca tenemos a andrés mauricio eva que compró la skin de fénix de crow fénix gracias eva tenemos a los juegos de sammy también alejo y goa 4 bueno ale y sant no queda yo un código aniquilo pone por aquí alguien se llama código aniquilo que es fuerte bueno chicos saluditos a todos vosotros nos vemos en el siguiente vídeo aquí termina este vídeo gracias a todos por verlos veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre clash of clans también los mejores vídeos sobre clash royale vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana más y mejor pasa tiempo asegurado con aniquilo en youtube queréis pasarlo bien pues bienvenidos al club chau